Hey yo, this is the B.O.U.L.E. Remix Straight or a colla, coming like a storm DJ Juice aka the voice of the streets Presentando the A to the Z A.K. Mr. Alves, featuring Eclipse The Spanish Boss, ya tu sabes Traemos la cream de la cream for me Let's do it Y ya este micro, ya aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo Y ya este micro, ya aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo Yo tengo el flow, tú eres fan de cualquier clan Mi vida es tan típica que a veces Derribo muros de palabras y solo tienes cara Aquí no pintas nada, monada Cero en conducta, diez en actitudes Parte una lanza, no importa quien apunte Soy el verdugo de MC's, dirés que sí Sin que eclipse, hace que un Sintaro beat parezca easy Si salgo más perro ladro Estoy en mi sofá filosofando Creyendo que soy algo, milagro, diablo Mi número es el cero y mientras tanto Nada de lo que hago es suficiente y no paro Gris materia en el palco No es otro rollo, es mi rap y está sonando Technical micro, amor por mis Gris Boys Látigos que son papiros perdidos Toma nota, yo lo que sea con cola Soy un inadaptado, insaciable en tu zona Tengo la fórmula, no vivo en tu fábula Sé cómo va a coser y cantar mi rap Eclipse, Albed, gravedad cero Si hacemos esto es porque somos buenos Eclipse, Albed, gravedad cero Si hacemos esto es porque somos buenos Pillaste el micro y aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo This is the remix Pillaste el micro y aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo Agil, fácil, en Siskon Pantalla táctil, cubiertos de marketing Pruebe mi elixir, la clave, el método Lo hago sencillo, clipso el tiempo No soy de oro, pero mira, brillo Provoco pánico, no hay antídoto Contenido explícito Cogiendo oxígeno, así es como lo hago Gravedad cero, controlo el mundo entero Desde mi agujero, debo abrir los ojos Quiero ver el cielo Túnelo un fina en la luz, único consuelo Deslumbro, y al instante te asalto Exacto, mostro mi clase en cada acto Cuestión de tacto, rap de impacto Madrid selecto, un gran proyecto Crismateria efecto Si hacemos esto es porque somos buenos Si estoy en esto es porque conozco el juego Pilla este micro y aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo Pilla este micro y aguanta el tipo No somos solo lo que ves, yo y mis chicos Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo No, 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 no. No, no, no.